La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras, señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quiabamba en La Convención Y Radio Madre Dios en Puerto Maldonado Se une otra red de radios amigas En Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yorimaguas Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Guanta Y Onda Digital TV que nos pone en sus pantallas Además AM Taua nos pone en podcast para que usted pueda escuchar este programa en cualquier parte del mundo a la hora que usted crea conveniente Además tenemos la plataforma del Face de Santa Rosa El Facebook, transmisión en vivo de Radio Quillabamba El canal de YouTube de Radio Santa Rosa también está a su disposición con esta transmisión Y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Allí sale nuestra, este, las formas que usted puede donarnos Recuerda que tenemos en la página web también el Paypal que nos dicen que así se dice Y este, para que haga sus donativos y también el código QR, usted acerca su teléfono allí y nos puede ayudar con su donativo Recuerden que nosotros vivimos de la buena voluntad de todos los oyentes Bueno, en los 62, 65 años que tiene Radio Santa Rosa, toda la vida ha sido así Toda la vida ha sido así, así que no es una excepción esta época Así que ayúdenos, colabore con Radio Santa Rosa Son las 8 de la mañana con 3 minutos Y en breve ya estaremos con Rosa María Palacios Que hoy día va a tener un gran invitado El doctor Iván Lanegra Él es secretario ejecutivo de Transparencia Y con el doctor Lanegra hablará pues de cómo se vienen ejecutando las últimas formas del gobierno Qué transparencia hay Y también ayer el presidente de la república Bueno, antes de ayer, el presidente de la república ya cumplió con su palabra Cosa que nos alegra Ha concedido ya dos entrevistas a dos periodistas Uno al periodista César Gildebrand Y hoy día se está publicando la entrevista en su semanario Y también al periodista Nicolás Lucar Le ha concedido entrevistas Él prometió tres entrevistas, falta una más Y a un medio internacional Ha salido ya alguna publicación de la entrevista Que le concedió a César Gildebrand Ha salido en redes La primera pregunta que le hace Dice, presidente, buenas tardes Esta pregunta le hace el señor César Gildebrand Me habría gustado venir a entrevistar a quien derrotó el fujimorismo Para hablar de logros Para hablar de avances, de progreso Pero usted sabe que eso por ahora no es posible ¿No se ha decepcionado de sí mismo después de estos meses? Es la pregunta que le hace César Gildebrand El presidente responde Bueno, he pasado muchas luchas Vengo de debajo de esas luchas Con decepciones, con tropiezos, con aciertos Y acá estoy Estoy acá por el país, por el Perú Y no estoy decepcionado Más bien, estoy aprendiendo cada día Esa fue la respuesta del presidente Pedro Castillo A la primera pregunta que hizo el señor Gildebrand Lo malo es que su aprendizaje nos está costando mucho Ya estamos con Rosa María Palacios En este viernes 21 Viernes 21 Fin de semana, Rosa María ¿Cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Un poquito demorada de entrar Estaba también leyendo como tú La entrevista que ha sido publicada Por el semanario Gildebrand en sus treces Que le ha realizado el periodista César Gildebrand Al presidente Vamos a leer los pasajes de ella Durante el programa Pero primero tenemos que cumplir Con los auspiciadores de nuestra radio Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú Somos la primera universidad peruana En alcanzar el puesto décimo tercero en América Latina Según el ranking UESELATAM 2022 Gracias a una formación de calidad internacional Que transforma nuestro país Pontificia Universidad Católica del Perú Hotel La Cuesta de Caima De la Asociación Santa Catalina de Cena De las Madres del Monasterio de Santa Catalina Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa Lo recaudado por el hotel Sostiene las instituciones de apoyo social de las madres Que benefician a niños, niñas, mujeres Y adultos mayores en estado de vulnerabilidad Informes en el Facebook e Instagram Del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa Poliquínico Ángeles de la Salud Ofrece servicios de calidad en salud A precios al alcance de todos Servicio de rayos X, mamografía Laboratorio de análisis clínico Policografía, colonoscopía, endoscopía Tópico, farmacia y servicio de ambulancia Contamos con un staff de médicos de alta calidad Y modernas instalaciones Con todas las normas de bioseguridad Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina Contribuyen con sus oraciones Por la salud física y cultural de nuestros pacientes Cae Anteloperal está A diez, urbanización San José, un apoyo Frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús En Arequipa Colegio Sagrado Corazón Sofiano Setenta y cuatro años Al servicio de la educación en Arequipa Formando integralmente la niñez y juventud Desde la pedagogía de luz y verdad El proceso de admisión para el año dos mil veintidós Está abierto Colegio Sagrado Corazón Sofiano Formamos en luz y verdad El colegio privado bilingüe Reina de Los Ángeles Situado en la Molina, Lima Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas Para construir una sociedad más humana Más fraterna y más feliz El colegio bilingüe La Asunción Perteneciente a la congregación De las hermanas dominicas de la Evaculada Concepción Y con Trujillo La Libertad Brinda una educación a jóvenes y niños Basada en las virtudes y la espiritualidad dominica Colegio Santa Anita Brinda educación católica Desde el diseño curricular luz y verdad Es una gran opción a los papás Que buscan para sus hijos Una educación de calidad con valores Cuenta con docentes en el manejo De los métodos virtuales del aprendizaje Para el desarrollo de habilidades de los alumnos Que los hagan competitivos en la sociedad Y finalmente Colegio Santo Tomás de Aquino De los Padres Dominicos Ofrece excelencia académica Y formación cristiana para la vida Abre el proceso de admisión Para el año dos mil veintidós Para primaria y secundaria Informes en los teléfonos Nueve ocho siete Once ocho cinco cero nueve Y cuatro veintiséis Treinta y tres noventa Colegio Santo Tomás de Aquino Ciento veintinueve años Formando en valores cristianos Muy bien Como decía Abel hace un instante Al empezar el programa Ya fue publicada En el seminario Hildebrandt en sus trece La entrevista Que César Hildebrandt Ha realizado Al presidente De la república Debo decir Que es una Magnífica entrevista Donde le ha ido Muy bien A César Hildebrandt Al presidente Digamos que no tanto Vamos a leer Algunas partes A ver si te parece Este Podemos asumir No sé si tú ya la tienes Completa o no Todavía no Estoy esperando Voy a leerla Yo sé que deberíamos Pedirle permiso A la revista Yo quiero que ustedes La compren Por supuesto No pretendo Piratearme El contenido Pero creo que hay Pasajes muy importantes Y César Hildebrandt Durante la entrevista Trata de hacer algo Que cualquier periodista Haría Trata de descubrir Quién es la persona Detrás del personaje Y Es difícil decir Si lo logra o no Pero las respuestas Del presidente Nos hablan de Una persona O muy Ingenua En un momento César Hildebrandt Dice usted Es un santo varón O muy Ingenua Muy básica Muy Realmente Muy básica ¿No? O Astuta Hasta la pared Del frente Porque no hay No hay opciones Acá Me gusta mucho La introducción Que le pone Hildebrandt A la entrevista Porque eso es algo Que cada uno Tiene que hacer Se llama Castillo decide hablar Ojo Dice bien de Castillo Que finalmente Hable Y que de todos Los periodistas Que hay Se busque a uno Que no va a tener Contrataciones con él Está muy bien Creo que esa es Este Digamos Una apuesta Fuerte Fuerte de Castillo Elegir a ese Periodista Y a ese Medio Que no va a ser Amable con él Que lo ha criticado Dice bien De Castillo Pero además César Hildebrandt Es un hombre Que tiene 50 años En el periodismo Y conoce bien A la izquierda Peruana Y se ha declarado Un hombre Muchas veces De posturas Progresistas De izquierda Entonces En ese sentido Tampoco Era una persona Que se iba a enfrentar Ideológicamente Castillo Pero No le iba a pasar una Entonces Ha sido Supongo Con sus asesores Él dice que no tiene asesores Tiene un colectivo De voces Que le hablan Una cosa media extraña La respuesta Pero en fin Este Ha tomado Una buena decisión Bueno El título De la entrevista Se llama Castillo Decía hablar El presidente De la república Disculpe Puedo hablarlo así Recibió un palacio De esta revista La tarde del miércoles pasado Era la primera entrevista Formal Que concedía Punto El lector Sabrá juzgar El resultado Ya cuando Un periodista Como César Gideran Pone El lector Sabrá juzgar El resultado Es que bueno Se abstiene Todo un comentario Lo hará en sus editoriales Más adelante Pero vamos a ver Un ratito El resultado Ya habías leído La primera pregunta Presidente Buenas tardes Me hubiera gustado Venir a entrevistar A quien derrotó Al futurismo Para hablar de logros De avances De progreso Pero usted sabe Que eso Por ahora no es posible ¿No se ha excepcionado De sí mismo Después De estos meses? Esa es la primera pregunta De César Gideran Y contesta el presidente Bueno He pasado muchas luchas Vengo de debajo De esas luchas Con decepciones Con tropiezos Con aciertos De acá estoy Estoy acá por el país Por el Perú Y no estoy excepcionado Más bien Estoy aprendiendo Cada día Y este tema Del aprendizaje Es Un tema constante A lo largo De la entrevista Parece ser Que el presidente Ha recibido Algún entrenamiento ¿No es cierto? En contestar Entrevistas Y le han dicho Tienes que poner Algunos puntos Tuyos Durante la entrevista Uno de ellos Es Estoy aprendiendo Y el otro Que se reitera Y se reitera Y se reitera Soy un hombre del pueblo La palabra Pueblo 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 Se reitera Gideran incluso Hace Una observación Sobre eso ¿No? Pero ¿Qué más sigue? Y acá Lo que creo que ha sido Objeto en la entrevista Es ¿Quién es esta persona? Más allá del personaje ¿Quién es usted Realmente? Le pregunta Gideran ¿Cómo se definiría? Como siempre lo he dicho Contesta el presidente Soy un hombre del pueblo Soy una persona Que cree que está Haciendo lo importante Por el país Por la familia Y me doy cuenta De lo que hago Deje de hacer Cuesta mucho Y estoy comprometido A hacer las cosas bien Es una respuesta Pues como ustedes Comprenderán Bien candorosa ¿No? Básica No candorosa Pero Le pregunta Gideran Insiste ¿Pero qué quiere hacer Con el Perú? ¿Tiene usted un plan? ¿Tiene usted un horizonte Claro? Por supuesto Contesta el presidente Me quita el sueño Llevar al Perú A un bienestar Donde la gente Deje de estar pensando En polarizar las cosas Entiendo De Que Para obtener algo Hay que tomar Decisiones políticas Que todo debe ser Producto del esfuerzo Y del trabajo Aterricemos Le dice Gideran Gideran lo trata De llevar a la Aterrizaje Durante toda la entrevista Aterricemos en la Aterrizaje actual La fiscal Nora Córdoba Va a seguir Investigando Esa Derrota judicial Lo va a hacer Cambiar De estrategia Una pregunta bien Concreta ¿No? Para nada Dice el presidente De que nada debe Nada teme Estoy dispuesto A que se hagan Todas las investigaciones Y voy a seguir Dando todas las facilidades Creo que las personas Que están en algún lugar En algún puesto Tienen un rol Que cumplir Y no son De las personas Que entorpecen Las funciones De alguien Que está cumpliendo Su labor Algunos describen Su gobierno Como el de la informalidad Las pruebas A los maestros Que al final Se filtraron El apoyo Al transporte urbano Informal El apoyo Con respaldo Del Congreso La medida ilegal La baja En la producción De los cocales Todo apunta Un gobierno Que quisiera Nutrirse Del lado informal De la economía Y del país ¿Qué opina Sobre eso? Respuesta La informalidad No es novedad Es algo Histórico Como tantos otros Hemos heredado Ese problema Alguien dijo Alguna vez Que éramos Un país Ingobernable Pero estamos Acá No solo Llamando A la unidad Sino buscando Siempre Personas Idóneas La informalidad Y el desorden No son cosas Que se hayan Dado en estos Últimos meses Los problemas Tenemos que Entender las cosas Y ubicarlas En su lugar Pregunta Hilder También Aterrizada Hay una crisis En el Ministerio del Interior El Ministro Guillén Ha planteado Que el jefe De la Policía Sea Está sabotlando Su proyecto Y específicamente La Diviaca Es más Tengo entendido Que el Ministro Guillén Ha planteado La remoción Del jefe De la Policía No es un buen ¿No es un buen momento Para pensar En cambiar De gabinete Un gabinete Que tiene A tantos ministros Cuestionados Por el Congreso Respuesta A los ministros Y funcionarios Se les evalúa Permanentemente En el caso Específico Del Ministerio del Interior Veo que cada quien Asume su función Correspondiente Estamos dándole El tiempo Y el espacio Para que resuelvan Los problemas Y si estas cosas Llegan a más Pues tendríamos Que tomar Las medidas Correctivas En cuanto al gabinete Todos los ministros Están haciendo Lo que se les encomendó Y espero En los próximos días Tener un informe De cada sesión Esperamos Hacer correcciones Después de ver Los resultados Le pregunta Gilbert Su gobierno Parece estar Representado En esta anécdota Perversa Del derrame De petróleo Es decir Hay un derrame De petróleo Una empresa irresponsable Que al principio Minimiza el asunto Y resulta Que el ministro Del ambiente No ha nombrado Todavía un jefe Permanente En la OEFA Y responde El presidente En la mañana Hemos citado Hemos tenido Que asumir eso Y hemos dado Instrucciones Para que los ministerios Del ambiente Y defensa Tomen las medidas Correctivas Estamos esperando Sus informes Y yo tengo que lamentar Lo sucedido Yo soy un defensor Del medio ambiente Y créanme Que se van a tomar Medidas ¿No cree que necesitan Ministros más enérgicos En ambiente En transportes? Déjeme evaluarlo Es la respuesta Del presidente Ojalá Señor presidente Le voy a recordar Algunas de sus promesas En campaña Bajarse el suelo Reducir los precios De la energía eléctrica Reforma El sistema de pensiones Hospitalas regionales El aumento De una UIT A los maestros El 10% Del presupuesto De educación La lucha contra La repartija De cargos El acceso directo A las universidades La elección De jueces Municipales Por mandato popular La expulsión De extranjeros Indeseables Visto esto En perspectiva ¿Cuánta diferencia Hay entre Prometer Y gobernar ¿Verdad? Sí Le contestó El presidente Si no hubieras Tenido la pandemia ¿Quién sabe Si por lo menos Parte de lo prometido Estaría encaminado Por lo menos Pero créanme Nos hemos tenido Que meter Con zapatos Y todos En el asunto De la salud A rescatar La vida De nuestros compatriotas Le digo también Que lo que se ha ofrecido Debe cumplirse Pero lo primero Es ver sano A mi pueblo No he podido hacer nada Por la pandemia Y esto va a ser Una cosa Pero también ¿Cuál ha sido El peor momento De su gestión? Me preocupa La inestabilidad Política Hay personas Dedicadas a crear Esa inestabilidad Pero hay gente Le dice a Gidebra Que piensa Que a usted Le gusta la inestabilidad Que cuando las cosas Parecen serenas Y calmadas Sale este Con alguna propuesta O disminación Que pone nervioso A muchos Y vuelve Entonces el acoso Eso es lo que piensan Quienes no conocen El Perú profundo Quienes no entienden Dónde estamos Y entonces Se cogen de cualquier palabra Para desestabilizar Yo nunca lanzo propuestas En contra de mi país Yo tengo una responsabilidad Suprema Que es gobernar Para todos Pregunta de Gidebra Bueno Entre sus potestades Está el asunto De los nombramientos ¿No? ¿Cuál fue el peor? ¿El de Guido Berido O el de Bruno Pacheco? Bueno Bueno A veces uno se equivoca Y uno aprende De los errores ¿Aprendió usted? He tenido que asumirlo Y en ese aprendizaje Veo cuánta distancia Hay entre creer Y ver los resultados Quizás confiar en amigos Y allegados Fue un exceso Creo que en la política Hoy está dando muestras De que para gobernar Se necesita no solamente Gente de nuestra cartera Hay gente que puede aportar Otros puntos de vista Para el buen gobierno Respuesta de Gidebra Que pasa en el contraataque A partir de este momento Me imagino que no está hablando De Garelin López Porque ella es notoriamente Una novista Aparte de ser Una amiga suya ¿Fue un error? La señora Garelin López No es mi amiga Es una persona Que como cualquier ciudadano Ingresa a alguna entidad Ingresa a Palacio Y nos arrastra Sin ningún vínculo amical Ningún vínculo laboral ¿No fue ella La que organizó La fiesta infantil De una de sus hijas Aquí en Palacio? Respuesta del presidente Para mí también Fue una sorpresa eso Nosotros nos trasladamos A Tacna Y en la tarde Llegamos a despachar Y siempre los cumpleaños De las familias Se han hecho tomándonos Un café De una forma sencilla Y familiar Después yo me enteré Que fulano y su tano Habíamos organizado Una fiesta Pero yo no planifiqué Nada de eso Y si no es la mía De Carlin López ¿Qué hacía Yendo tantas veces Al pasaje a Zarratea Donde usted despachaba? Yo no digo Que se hayan visto ahí Lo que digo Es que ella era Una concurrente Recurrente Yo nunca la cité Se citaba sola La pregunta Nunca la cité No sé por qué fue Y nunca Nos encontramos Hoy está en un proceso De investigación Y estoy lleno Para que esas cosas Se vean Con transparencia ¿Está usted dispuesto A que lo investiguen? Respuesta del presidente Por supuesto Hay una imagen Del gobierno Moralmente deteriorada A partir de casos Como el de Carlin López ¿Se da cuenta De eso? ¿Se da cuenta Que su gobierno Ha perdido la virginidad? No Para nada Dice el presidente Tengo la conciencia Tranquila En relación a todo eso Lo que tengo claro Es que ha habido Todo un montaje Un intento De quebrar este gobierno Pero los hechos Van a demostrar Lo contrario ¿Qué aprendió De estas lecciones? Yo no tenía Por qué asumir Ninguna responsabilidad Yo he estado tranquilo Si me he puesto A pensar En las personas Que a uno Se le acercan Y no tenemos Una lista De la gente Que usted recibió En Zarratea Porque a pesar De la promesa De la primera ministra Esa lista No existe Ella prometió Dar la lista Y ahora dice Que no hay Tan lista ¿No le parece Inapropiado? No hay lista Porque no es Un despacho Funcional del gobierno Es un domicilio Donde Y lo interrumpen General Y si no es Un despacho Del gobierno Señor presidente ¿Qué hacía usted Ahí? Bueno Usted entenderá Que la casa De Zarratea Es la de un paisano Que me cobijó Durante la campaña Y más allá de todo Tengo mucho aprecio Por esa familia Jamás he tratado Temas de estado En esa casa Y he ido Por otros asuntos De carácter familiar Las conversaciones Que ahí aún Fue con gente amiga Estuvo en la campaña Pero usted ignoraba Que hay vivazos Y criollazos Que empezaron A seguirlo Después de que usted Ganó las elecciones Para ver Que le podían sacar Respuesta del presidente Claro que existen Ese tipo de personas Admite entonces Que en ese aspecto Comitó usted terrores Bueno Recibir a la gente No creo que sea un error Porque son compatriotas ¿No? Bueno Le dice Gilder Una lovista Es compatriota Sí Pero también Lovista El problema Es que está Llevando agua Para su molino Respuesta del presidente No sé a cuántos Novistas Les habré dado la mano Pero tenga Por seguro Que jamás He dicho Tráiganme a esa persona Sabiendo quién es Ni siquiera se me ha pasado Por la cabeza eso Gilder le dice Ahora usted Ahora tendrá usted Mucho más cuidado Con sus contactos Sí Tengo que tener Mayor cuidado Y tengo que saber Identificar a las personas Esa es la respuesta Del presidente De la república La corrupción Usted lo sabe Es un monstruo grande Y pisa fuerte Va a seguir pisando Le dice el presidente En la medida En que necesitamos espacio Yo quisiera aprovechar Esta página Para convocar A las personas Más idóneas Que tiene el país Que se acerquen Al gobierno Para hacer esta lucha Contra la corrupción Pero algunos dirán Con escepticismo ¿Qué hace el presidente Convocando a los más calificados Cuando al mismo tiempo Nombras a la verde En Perú Pero ese es el caso En que llamamos a gente Que ha sido crítica Con nosotros Y ese es un llamado Que también le hago A la oposición Que vengan Y nos demuestren Que están interesados En el ministerio del país Que cuando nos equivoquemos Nos demuestren El camino correcto ¿Qué no ata A estas alturas A Vladimir Serrón? Esta parte es bien interesante Nada de concreto Usted sabe que para llegar Al gobierno Se necesita un partido político Todo el mundo sabe Que he llegado acá Por Perú Libre Y el señor A Vladimir Serrón Es el secretario general De ese partido Y lo que hemos hecho En estos días Es convocar No solo al secretario general De Perú Libre Sino que hemos abierto Las puertas a todos Pero Serrón No es parte de todos Serrón De todos los peruanos Si el doctor Vladimir Serrón Tiene una postura política Y es secretario De un partido También tiene que entender Que el gobierno Tiene que abrir la puerta A todos los partidos A todas las organizaciones A todo el país Hacia mi nace Con quitarle el apoyo A su bancada Yo creo que el doctor Serrón Tiene que ser Respetuoso De su propia bancada Es tan respetuoso Dice Hitler Que Bermejo Ya le quitó curules Para crear un grupo Más cercano a Palacio Bueno Dice el presidente Eso es parte de la democracia Y la democracia Hay que entenderla Y si no la entendemos En el ideario La podemos entender En la práctica Bienvenido A lo que ha hecho Bermejo entonces Dice Hitler Bienvenido A las actitudes Que se toman Por el bien del país Dice el presidente ¿Quién hubiera dicho Que usted Se iba a sentir Más afín Con Bermejo Que con Serrón La vida Está llena De sorpresas Presidente Guarda Silencio Preguntas Cuba Señor presidente ¿Es una dictadura Comunista o no? Yo Tengo que ser Respetuoso De la política exterior Y respetar La soberanía De los países Nicaragua ¿Es una versión Despravada Del sandinismo De los años 70? Mantengo Lo que acabo De responder O sea Se lava las manos Olímpicamente Señor presidente No me estoy Lavando las manos No me gustaría Que otro país Se entrometa En la política Del Perú ¿Es usted Comunista? Para nada ¿Es usted Marxista Leninista? Tampoco ¿Qué es usted Ideológicamente? Soy un hombre Del pueblo Pero esa es una frase Me dice Hitler Yo también soy Un hombre Del pueblo Soy un hombre Del pueblo Que creo En la democracia O sea Que usted No comparte Eso de las Pelotudeces Democráticas Referencia Berméforo Después El presidente Yo consigo La democracia Como una participación Activa Y en forma Responsable Y creo Que a veces Cometemos Ciertos Exabruptos Cuando se Quiere sacar Políticamente Algunos Reéditos ¿Usted Ha lanzado Alguna vez Algún Exabrupto Del que Se arrepienta? ¿Quién sabe En la época Del estudiante Dice El presidente Cuando uno No tiene la visión O la esperanza De que los pueblos Sean escuchados Siendo candidato No lanzó Ninguno ¿Recuerda Cuando dijo Que iba a prohibir Las exportaciones De productos Que se fabricaran En el Perú? ¿Ese no fue Un exagunto De escalofrío? No Fue esa La intención Creo que también Se entendió Mal Pero usted Dijo eso No Dije Como del motor Me refería A los paperos Se refería A los paperos ¿Se acuerdan Que el escándalo Que se armó? No fue Mi intención Asustar Pero me dio Un susto Olímpico No fue Un desabrupto Cuando dijo Que iba a desactivar La defensoría Del pueblo Borrar del mapa Las empresas Transnacionales Se entendió Como que yo era Una persona Que debería Desestabilizar Y quebrar Y esto Como se ve No ha sido así ¿Qué queda De ese castillo Que amenazaba Tanto? Algunos siguen Pensando Que soy Una amenaza Yo creo Que hay La necesidad De poner Una mesa Abierta Para corregir Algunas cosas Que valgan Verdades Es necesario Corregir Y si alguien Le diera Superpoderes Cerraría El Congreso Nunca pasó Por mi cabeza Nunca Jamás pasó Por mi cabeza Esa posibilidad Exclama Es usted Un santo varón Señor presidente Yo creo En este Congreso Y creí Durante la campaña En él Durante la campaña De la segunda vuelta Me encontré Con congresistas Electos Y pensé Ahora sí Va a cambiar Este Congreso Y Gilbert Le dice Pero no fue así Lo que el Perú Tiene que entender Es que seguir En la confrontación No es algo Que nos conviene Quebrar el equilibrio De poderes No soluciona nada A pesar de que Mucha gente En diversas provincias Me sigue pidiendo Que cierre el Congreso Aunque usted sabe Que la mayoría Del Congreso Lo que quiere Es vacarlo Le dice Gilbert Entiendo Que el objetivo No es sacarme Sino volver A posicionar A una clase política Para tener al pueblo Olvidar Bueno Pero para eso Pasa por sacarlo Pues de la presidencia Pero ese es su sueño El sueño de algunos Dice Castillo ¿Qué es lo que más Le ha costado aprender En estos meses? Vuelve la carga Hilder Conocer Conocer a las personas Mi estimado Explíqueme Le dice Hilder Es fácil Ser candidato Y llegar a ser presidente Pero es difícil Gobernar ¿Qué tan difícil Como temía O es aún más difícil Al inicio Sí Pero uno se va dando cuenta De que no todo Lo que le dicen Es color de rosa Que uno se da cuenta Que hay personas Que traen cosas En su mochila ¿Hay gente a su lado Que lleva la cuenta De las mentiras de pata? ¿Tiene usted asesores De ese nivel? Sí Pero a veces Uno recibe consejos Que lo conducen A más problemas Es usted Tu hombre desconfiado ¿No? Respuesta Uno tiene que aprender A desconfiar Sobre todo Después de dejar Que los vistas Hagan de la suya Le dice Hilder Sí Me apena mucho Reitero Que para las personas Que aman al país Nos acompañes Reitero Para que las personas Que aman al país Nos acompañen En este gobierno Presidente Usted empezó Cargado de expectativas Y ahora tiene Un 60% De desaprobación A nivel nacional Es un gobierno Que tiene 6 meses Y parece estar En escombros ¿Cómo él lee eso? No me extraña Porque así empezamos La campaña Cuando empezamos La campaña Nadie sabía Que existía Un Pedro Castillo Y ahora estoy seguro De que cumpliremos Los sueños Que el Perú Me ha encomendado Pero el presidente Me ha perdido 30 puntos De popularidad Le dice Hilder No le tengo Tantas pedas A la encuesta Que son lecturas De momentos Estoy más preocupado Por la pandemia Y la salud de la gente De nuevo Voltarme a la salud Estoy preocupado Porque los niños Regresan a las escuelas Estoy preocupado Por los pueblos Que son víctimas De la anemia De la pobreza Sin carreteras Me preocupa El problema De la delincuencia Díganse Entonces al ministro Abelino Guillén Yo veo El doctor Guillén De ese presidente Preocupado por este espacio Y tengo una reunión pendiente De las próximas horas Y vamos a dar Todo el esfuerzo Para que las calles Vuelvan a la tranquilidad Más allá de encuestas Y opiniones Tenemos que seguir Gobernando y luchando Y para eso Se necesita hombres de fe Como el doctor Guillén ¿No está usted Subestimando la medición Que reflejan las encuestas? Soy consciente De que hay problemas Que debemos empezar A resolver de manera Inmediata Así como hemos combatido La pandemia Y desde aquí Felicito A las autoridades De salud Comprometidas De nuevo El tema de salud Así como La misma intensidad Tenemos que combatir El problema De la inseguridad ¿Cuál es el valor Al mayor logro De su gobierno? Sí Estamos ¿Ya nos están esperando? Nos están esperando Sí Nuestra invitada Ya está esperando Lamentablemente Es más larga No se pierdan Cuando le preguntan Al presidente Sobre las aventuras Extramatrimoniales Es muy sabrosa La entrevista Es larga Parte del material Pero hay mucho más Me parece Muy Muy interesante Son las ocho Y treinta y dos ¿No es cierto? A ver Y treinta y tres Vamos a hacer una Pequeñísima pausa Y regresamos con Iván Y treinta y tres Perdón Ya tengo y treinta y cuatro Vamos a hacer una Pequeñísima pausa Y regresamos con Iván La Negra Para hablar Justamente De varios temas Del fraude Electoral Que nunca existió Y de otro tema Que tiene que preocuparnos Muchísimo Que es Las elecciones Al tribunal Constitucional Es decir Hay setenta y un Candidatos Creo que todos Que han pronunciado Evaluados Aptos Y vamos a hablar De ese proceso Un proceso muy importante Que el Congreso Tiene que acometer Muy pronto Vamos a la pausa Y volvemos Volvemos Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodonco Lima Radio Santa Rosa Chimbote Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín Ucayari Radio Sepagua La Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre Dios En Huánuco Radio Huánuco En Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancai Radio Moro Huancayo Radio Cumbre Satipo Radio Milenio Abancay Radio Estación Solar Yorimagua Radio Oriente Cajamarca Radio Los Ángeles Lampa Radio San Valentín Cerro de Pasco Radio Activa Huanta Radio Continental Onda Digital TV Nos ponen sus pantallas AMT Agua Nos ponen podcast En todo el Perú Y el mundo Además tenemos también La plataforma móvil Del Facebook de Santa Rosa El Facebook de Quillabamba El canal de Youtube De Radio Santa Rosa Siempre a su servicio Y la página web www.radiosantarosa.com.pe Muy bien Rosa María Ha compartido Parte de la entrevista Les sugerimos A todos Comprar El semanario De César Gileván Que está súper súper interesante Con esta entrevista Me parece que es la segunda Es la primera entrevista Que ha concedido El señor presidente De la república Y también ha concedido Otra entrevista Al periodista Nicolás Lucas Que pronto será emitida Vamos entonces A estar atentos Y tenemos que compartir Compartir estas entrevistas Porque así no más El presidente No da entrevistas Así que hay que Verlas desde todos los puntos Rosa María Adelante Por favor Muy bien Muy bien A ver Efectivamente Hay que Compartirlas Con el agradecimiento Del caso Pero El presidente De la república No da respuestas Y Cuando las da Bueno Hay que estar ahí pendientes Da para mucho análisis Hoy día no tenemos el tiempo Para hacerlo Lo vamos a hacer En los próximos días Reitero Creo que el periodista Trató de examinar La personalidad Del presidente Lo logró Yo creo que Lo logró con éxito Pero el que no logró Con éxito Presentarse como Una persona distinta Al personaje Creo que fue el presidente Pero en fin Ya habrá tiempo Para el análisis De todo esto Ahora estamos con Iván Lanegra Que nos acompaña Esta mañana como Secretario Ejecutivo De Transparencia Y queríamos hablar En primer lugar De un asunto Que creemos No puede Seguir estando A ver Invisibilizado De alguna manera En el Perú Hace muy pocos meses Durante los meses De junio y julio Con mayor fervor Pero también en agosto Septiembre Octubre Pasados Se ha insistido En un fraude electoral Al punto de Enviar emisarios A la OEA Hacer presentaciones Internacionales Al punto de Bueno Generar una litigiosidad Que no conducía a nada Pero sobre todo De Polarizar De crear un clima Muy Muy duro Y de desprestigiar El sistema Electoral Transparencia Ha sido Y es Observador De las elecciones Su razón De ser Es justamente Alertar De un fraude electoral Y estamos con Iván Negra Para hablar de esto Luego de Conocer los resultados De las investigaciones En fiscalía ¿Qué tal Iván? Muy buenos días ¿Qué es lo que Como transparencia Se puede decir De lo que Ha pasado Con el presidente Hay que entender Que lo que Ha dicho El ministerio Público No cambia nada De lo que Ya habíamos dicho En su momento Esto es muy Importante Porque no es Que está Agregando Información Nueva Diferente De lo que Ya sabíamos En segundo lugar Hay que entender Que este caso Llega al ministerio Público Precisamente Siguiendo Los pasos Formales Que la ley Establece Es decir Dado que Se iniciaron Un conjunto De acciones En su momento El paso Que seguía Era la revisión Por el ministerio Público De esos expedientes Que como La autoría Electoral Ya había señalado Pues no tenía Ningún problema Y el ministerio Público Sencillamente Ratificado Lo que Ya las autoridades Electorales Habían dicho Y lo que Las observadores No solamente Nosotros No internacionales También habían señalado Entonces Es digamos Un curso Absolutamente Esperable De lo que Ya conocíamos Lo segundo Es que Desde luego Esto Si es Importante Y significativo Porque estamos Hablando De una autoridad Que ha Entrado Hacer una Digamos Ya una referencia Expresa Precisa Respecto De este asunto Que era La supuesta Suplantación De personas Y creo Que ha sido Muy valioso Que haya hecho Lo que ya Inclusive Varios medios Habían realizado Es decir Preguntar a las personas Supuestamente suplantadas Si eso había ocurrido No Hay que entender Que esto ya había pasado Por eso digo Que eso no es un tema nuevo Pero que lo haya hecho La autoridad Es importante Porque eso Digamos Agrega un elemento De seguridad De garantía Este muy relevante Ahora Había Digamos Elementos En su Digamos En su momento Estamos hablando De junio Que nos Que no Que justificara Haber llegado Hasta este punto O sea Haber llevado Al Ministerio Público Intervenir En este caso No En cualquier proceso Digamos Que hubiéramos tenido En el pasado Eso no hubiera No hubiera ocurrido Entonces Eso ha generado Efectos negativos En el sistema electoral Sin duda Porque se instaló Una idea Absolutamente equivocada De que algo malo había pasado Con las elecciones Y a eso le pusieron La palabra fraude Eso creo que es el balance De lo que ha pasado Ahora Sin embargo Además Creo que hay que resaltar Que han habido ataques Constantes Y personales Contra las autoridades electorales Es difícil Tener una elección libre Justa y transparente Cuando tienes una turba parada En la casa del presidente Del órgano electoral O en la casa del presidente Del jefe de la OMP Y eso Ha sido una novedad En esta campaña Una novedad Desagradable Y una novedad Que no debe repetirse Ellos tuvieron que pedir Casi Auxilio internacional Esto es un asunto Muy grave Porque lamentablemente En el Perú Cuando se cruza una línea ¿No es cierto? Ya todos se sienten Con carta blanca Para cruzarla de nuevo ¿Qué podemos hacer Con la mirada puesta En el proceso electoral De octubre Para las regionales? Porque ahí Lo que vamos a tener No es un partido Contra otro partido Frente al jurado Sino Múltiples conflictos En distintas jurisdicciones Donde el asunto Puede volverse Muy violento Ayer el jefe de la OMP Me decía Que lo que más teme De las elecciones Que vienen Es que la conflictividad social Lleve las elecciones A una situación De violencia En la cual no se puede Ejercar libremente El voto Sí Y tiene razón Tiene razón A ver Vamos por partes ¿No? Primero Nosotros en su momento Condenamos Enérgicamente Los actos de acoso Contra las autoridades electorales Eso En cualquier lugar Del mundo Es un hecho Gravísimo ¿No? Que afecta A la democracia Porque Hay que entender Las autoridades electorales Son algo así como Los árbitros Del proceso ¿No? Atacar a los árbitros En cualquier tipo De sistema Es un hecho gravísimo ¿No? Que implica Graves sanciones también Entonces yo creo Que la primera cuestión Es que no puede haber Impunidad A este tipo de situaciones Yo creo que Es importante Que estemos Bueno pero la hay Sí lamentablemente Iván Hay impunidad absoluta Sí Y las personas Están plenamente Identificadas Porque han ido A la luz del día A gritar a las casas Etcétera Y los partidos políticos Que han movilizado Estas personas también Y hay impunidad Absoluta Sí Y eso no puede pasar Eso no puede Esa es la primera medida ¿Qué podemos hacer? Bueno Las autoridades Para empezar En el ministerio público En algunos casos En otros casos Las propias autores electorales Respecto de los partidos Tienen mecanismos ¿No? Para eventualmente Sancionar conductas Que sean por Fachas administrativas O inclusive penales En los casos más serios Pues impliquen Una defensa De las autoridades En este tipo De situaciones de acoso Creo que Esa es Una primera cosa Que no debe dejarse de lado Es una primera medida ¿No? La segunda cuestión Tiene que ver Con la posibilidad De que este tipo De fenómeno Se amplifique En un sistema De elecciones Subnacionales Porque estamos hablando De múltiples elecciones Regionales y municipales En todo el país Y ahí Hay que recordar también Que los casos De violencia política Son mucho más comunes En ese tipo de elecciones O sea No es un tema nuevo Que por ejemplo Hayan atentados Contra candidatos En las zonas Pues más alejadas Del país Y eso a su vez Está vinculado Con actividades ilícitas Porque en muchos casos Esas autoridades Compiten por puestos Que quieren ser controlados Por personas Que están vinculadas Con esas actividades Ilegales Entonces Hay un riesgo alto Si además A eso le sumamos Un nuevo Una nueva ola ¿No? De acoso En el Entendiendo esto Como un Efecto ¿No? De esta suerte De normalización Del acoso Estamos en un cenario Muy peligroso Entonces creo que ahí Efectivamente Tiene razón El presidente El jurado Es decir Este es un tema Que requiere Una alerta temprana Tomar medidas Inmediatas ¿No? Claro Mira El jurado nacional El jurado nacional De elecciones Puede ser más visible ¿No? Puede genderse Visiblemente A través de los medios Pero piensen Un jurado electoral Especial Por ejemplo En una región Donde todo el mundo Sabe dónde viven Los tres miembros ¿No es cierto? Y vale Y les incendian la casa Les secuestran al hijo Este Como método de presión Para obtener un resultado electoral Lamentablemente El festivalismo Cruzó una raya De la mano De renovación popular Y esa raya Puede normalizar La violencia Contra las autoridades Electorales Y nos vamos A un desastre Sin duda Sin duda Pero ahí Creo que Es importante Los llamados Preventivos Y los Y los Producimientos Públicos De por ejemplo El Ministerio Público Señalando Esto no se va a permitir Vamos a estar Presentes con fiscales Mirando estas situaciones Durante la campaña Y vamos a A sancionar Aquello que Encontremos ¿No? En esta situación De las elecciones que vienen Entonces Creo que es muy importante Decirlo antes Y dar un mensaje Muy claro De que eso no va a ser tolerado Creo que eso Eso es muy importante Que se haga con Con tiempo Que los medios de comunicación Sean un mecanismo Para dar ¿No? Este difusión A ese tipo de De mensajes Eso es primer elemento Este muy importante Y la otra cuestión Que también es Hay que decirlo ¿No? Yo creo que Es una pena Que hasta ahora Lo Como bien señalas Los partidos Y líderes políticos Vinculados con esto No hayan hecho un acto De constricción Diciendo Miren Esto es Estado mal Y vamos a corregirlo Eso es lo que En cualquier democracia Con políticos responsables Eso ocurriría ¿No? Los políticos Pueden cometer errores Pero se corrigen Se corrigen Y dicen Miren Dado a la evidencia Dado a la situación Que hemos encontrado Esto no es bueno Para la democracia Y por lo tanto Necesitamos corregirlo Lamentablemente Eso no ocurre Y es un Lamentablemente También eso es Una pena Para nosotros Como país Claro Porque hay errores De buena fe Es decir Yo realmente Creo que no No me queda claro Entonces recurro A la autoridad Eso está bien Nadie me puede Lear el derecho ¿No es cierto? Al reclamo A nadie Pero Lo otro es Justamente La no rectificación Lo que te dice Es que hay una Estrategia Clara Dolosa ¿No es cierto? De crear un clima De violencia política Para finalmente Hacerse de un resultado Y eso es muy grave Reitero A mí lo que me preocupa Es que no ha habido sanción Lo que viene Puede ser mucho peor Pero Iván Te hemos invitado también Porque Transparencia Sigue otros procesos Electorales Pero de otra forma ¿No? El Congreso Tiene que elegir A los miembros Del TC ¿Cómo estás observando Hasta el momento Este proceso? Bueno Con mucha preocupación ¿No? Porque desde un inicio Hubo problemas ¿No? Problemas en las reglas Primero Un reglamento Que no era suficiente Para garantizar La idoneidad De las elecciones De estos miembros Del tribunal Eso lo señalamos Desde un inicio Luego Transparencia Hay que decirlo Es una de las instituciones Que ha promovido La conformación De un panel Internacional Expertos Que también está Haciendo seguimiento Al ya detalle De todo el proceso Hasta el momento Lo que ha encontrado Este panel Y compartimos Ese juicio Es que Ha habido Algunas mejoras Puntuales Algunas En parte del proceso Hay otros temas Que siguen siendo Muy muy preocupantes Uno por ejemplo Es que falta Todavía transparencia Una de las cosas Que ocurre En un proceso De ese tipo Es que se presentan Tachas Tachas contra Eventualmente Algún candidato Lo que uno esperaría Es que los argumentos Por los bajo Los cuales se acepta O rechaza una tacha Sean públicos Y eso lamentablemente No va a ocurrir Entonces tenemos ahí Un primer problema El segundo problema Muy serio Es que tiene que haber Cierto criterio uniforme Al momento de calificar A los candidatos Y se ha encontrado Que por ejemplo Los temas académicos Pues hay problemas Que no están usando Un criterio similar Entonces no es posible Que haya una mucha diferencia En la calificación En un tema Que debería ser muy objetivo Entonces ahí tienes Un segundo problema Sin duda También serio Entonces tienes Ahí a dos cuestiones Y lo otro Es que Hay estándares A nivel internacional Que por ejemplo Exigen que cuando se elija Un juez O un juez En particular De un alto nivel O sea Altos tribunales Instituciones De muy alto nivel De un aparato Del sistema De justicia Cuando tú Haces eso Tienes que garantizar La mayor independencia Posible De ese funcionario Porque va a tomar casos En donde seguramente Hay intereses Muy complejos En juego Entonces Uno de los intereses Que debe ser Pues dejado de lado Completamente Es intereses políticos Partidarios Es un tema Muy muy delicado Y ese tema No se está considerando Entonces Puede ser que al final Tengamos No personas Que sean elegidas Por sus calificaciones Digamos Profesionales Por su trayectoria Académica Sino por Sus vínculos Con determinada Ideología política O con determinado Partido político Que es aún peor Eso me parece Que es muy Muy peligroso Y puede llevarnos A un tribunal Que no cumpla al final Con el rol que tiene Que es Más allá De las posiciones Que siempre tienen que haber Jugales en un tribunal Pues una posición Que más bien Responda a intereses Partidarios Concretos Ahora Ese es el problema central Que lo he habido Hasta el momento Es decir Se ha hecho una evaluación Como decimos Académica De méritos Etcétera Se ha establecido Un puntaje Hay personas Que no son de acuerdo Etcétera Eso puede servir Como un filtro Finalmente Para que Tal vez personas Que no tengan Ningún mérito Académico Pasen a una votación Al pleno Pero no garantiza Nada Primero Porque aún La persona Con un excelente Puntaje académico Tiene dos problemas El primero es Demasiados amigos En el Congreso O No tener ningún Amigo en el Congreso Las dos cosas Son muy malas Porque el que no tiene Ningún respaldo En el Congreso No será elegido Aunque tenga Veinte de nota Y los que tienen Muchos amigos En el Congreso Además de veinte De nota Van a ser tributario De las personas Que lo eligieron ¿Cómo resolver Este problema Si la elección Siempre va a pasar Por el pleno Del Congreso Con votación De ochenta y siete Personas? Sí Digamos En el modelo actual No voy a cambiar No voy a hablar Todavía de cambiar El modelo En el modelo actual La solución es Que el estándar mínimo De elección Para pasar A la etapa política Sea muy alto Sea muy alto Entonces Eso hace que el filtro Elimine Digamos Personas que no tienen Las características Necesarias mínimas Y ya bueno Va a haber elección Política al final Pero al menos Ya entre personas Idóneas Ese es Digamos Lo que busca En este modelo Como bien señalas No es un sistema Maritocrático O sea no elige Al mejor del proceso Sino Es un sistema De idoneidad Busca garantizar De que sean Políticas idóneas La pregunta es ¿Este proceso Garantiza que sean idóneos? No Lamentablemente no Con un puntaje Relativamente bajo Puede ser Considerado Apto Para ser elegido El mismo el tribunal Ese es el problema Principal De este proceso Y ese es el principal Riesgo político Porque si Como bien señalas Al final Claro Pero sería un escándalo Público Sí Claro Que eligen Al más malo Al igual Un puntaje Pues de De 30 Sobre 70 Claro Sería muy escandaloso ¿No? Sería Es posible Pero sería muy escandaloso A mí no me preocupa Eso Me preocupa gente Que sí tiene Calificaciones Pero que tiene Un compromiso político No sé Por poner un ejemplo ¿No? El caso del doctor Mesía El doctor Mesía Tiene una gran Calificación De acurricular Ningún problema Ha sido miembro El Tribunal Constitucional Pero sus mismos Los partidarios Son públicos Y notorios Entonces ¿Qué haces en ese caso? Es posible Sí, es algo que se pudo haber corregido Sí, es algo que se pudo haber corregido Con el reglamento El reglamento mismo Pudo haber puesto esa valla No lo hizo Ese es un tema Un problema Que de hecho Como dije Es una falla De este sistema No de Digamos Perdón De este proceso No es un problema Que no se pudo haber incluido Dentro de las reglas Se pudo haber hecho Pero no se quiso hacer La otra cuestión es Mira Es un tema Que es casi Casi de sentido Pero doctor En elecciones Le van a Lo que le van a decir Es que en elecciones pasadas Y de hecho Si ha habido cuoteo Si ha habido repartija Y el cuoteo Era Esto es para ti Esto es para mí Estamos todos juntos Esa es la razón Porque por ejemplo Álvaro Landini Fue presidente Del Tribunal Constitucional Y era una figura Propinete De acción popular ¿No es cierto? Y hay más Vinculados al partido Aprista Etcétera Durante muchísimos años Había un cuoteo ¿No? Esto es para el PPC Esto es para Acción Popular Esto es para el APRA Y dividimos El Tribunal Constitucional Y un hito para la izquierda Para que tenga Nada que decir Lo que se ha visto Es que esta forma De cuoteo Es inconveniente Pero El problema El problema Al final del día Es que Es el esquema Que tenemos En la Constitución ¿Cómo resolver Este problema? Bueno En el día Lo tenemos En la ley orgánica La Constitucional Porque Es ahí donde están Las reglas de elección Y desde eso se puede cambiar Pero en realidad No es que ya hemos Intentado varias fórmulas Hay que recordar Que un momento Intentamos ese sistema De invitación Luego Hemos Hemos ido al tema Del concurso Además el concurso Con varias fórmulas ¿No? Entonces digamos Pareciera que En el marco De lo que la Constitución Establece Y la ley orgánica Ha desarrollado No hay mucho más Podríamos cambiar Ya la Constitución Y en ese caso Podríamos Por ejemplo Ir a un sistema Diferente De elección Con otros Actores involucrados Por ejemplo La Junta Nacional De Justicia Tiene un sistema Diferente De elección De los integrantes Que es otro órgano También colegiado Podríamos intentarlo Pero ojo El tema es que No hay Tampoco Sistema perfecto Todos los sistemas Tienen pros y contras Entonces La idea La idea es Intentar al menos Sacar el máximo jugo Al modelo que tú Que tú tienes Y creo que a este sistema No se le ha querido Pues darle El diseño óptimo Porque Ese tema Por ejemplo De los políticos Creo que hay que Ser claro Para distinguir dos situaciones Una cosa es Que una persona tenga Un pasado político ¿No? Eso puede pasar Y El tema es El vínculo partidario ¿No? El vínculo partidario Ese es el tema Que sin duda En las asistentes Internacionales Se excluye ¿No? Y acá hay una cosa adicional En cualquier concurso Si tú trabajas En la entidad Que organiza el concurso Tú no puedes participar Pero en el sistema Por ejemplo Sí se puede Claro Puede ser asesor De congreso Y ser también Por definición ¿No? Claro Son cosas que están Como digo Están mal diseñadas Y lamentablemente Pueden llevar A un resultado de mal Sí Y la verdad Es que Los concursos Que se hacían antes Por invitación A mí me parecían Un poquito mejores Porque La misma comisión Buscaba A determinadas personas Y las invitaba A postular Una convocatoria abierta Termina Con doscientos Candidatos De los cuales Tienen que filtrar Los cien primeros De entrada Y ahí es un trabajo De filtro Hasta que termina Con unos quince Que podrían ser Pero la verdad Es que Como dicen Parece más Agencia de empleo Que un tribunal supremo ¿No? Es bien complicado El asunto por ahora Ahora ¿Cómo vamos Con los plazos? Porque hay algunos Plazos muy apretados Originalmente ¿En qué momento Estamos? Estamos todavía En la etapa De evaluación curricular Que acaba De culminar ¿No? Y todavía falta La etapa De entrevistas Pero el cronograma En realidad Se alargó Porque originalmente Inclusive pensaban Que en diciembre Tenían que terminar Eso fue un momento Dado Una locura ¿No? No había manera De hacerlo Luego pasaron El plazo Hasta más o menos Fin de marzo Algo así como Para que puedan elegir Eventualmente en abril ¿No? En la siguiente legislatura Eso digamos Dentro de los plazos Que tienen Digamos Si podrían cumplir ¿No? Digamos Están cumpliendo Con el cronograma Más allá De digamos De que sea mal El proceso Y que tenga Resultados no muy buenos Por lo menos En términos de plazos Si están yendo Más o menos Al ritmo Que se había esperado Exacto De un ritmo Más pausado Para que lo piensen bien Porque al final Pretero Pueden elaborar Una lista Incluso una lista Muy idónea Pero cuando pase Al pleno Y ninguno Tenga 87 votos Como pasó En el último intento En la famosa sesión Donde Pedro Lachea Comienza a imponer Votaciones Etcétera Ninguno Tiene 87 votos Entonces La discusión El esfuerzo Se empantana Porque No llegas A ningún acuerdo Y los que están Hoy en el tribunal Seguirán estando Hasta que no se consigan 87 votos En el Congreso Y es más Se pueden conseguir 87 votos Para uno Para dos Pero tal vez No para seis O siete Es un tema Bien difícil Sí A ver En la elección Que dirigió La Echea Recordarás Sí Te decía Que la elección Que dirigió La Echea Esa fue Que está vinculada Al famoso Caso de disolución Del Parlamento En ese caso Se eligió A una persona Nunca Nunca llegó A asumir El puesto En el caso De la elección Que dirigió Mirta Vásquez Está Recordarás En el Congreso Pasado Ahí nadie Llegó A la votación Y eso fue Después de todo El escándalo Que hubo Cuando se reveló Que los argumentos Usados Para calificar A los candidatos Eran pues Digamos Risibles Por decirlo menos Entonces Era pues Terrible eso Ahora Digamos Todavía no sabemos ¿No? Claro Ahora Lo terrible Para los candidatos Claro Ahora Lo terrible Para los candidatos Y hay que decirlo No es este manoseo De sus nombres Hay gente Que no le importa Porque postula Hay postulantes Eternos Al Tribunal Constitucional No hay algunos Que han postulado Tantas veces Que ya Pero en general Este Hay un manoseo De los nombres Que Hace que Gente muy Competente Y preparada En Derecho Constitucional No se presente A este tipo De convocatorias Y eso es muy triste Mire Los mejores Profesores De Derecho Constitucional No se presentan Algunos En el pasado Lo han hecho Los han maltratado De tal manera Que nunca más Han regresado Y el problema Es que ese maltrato Para el Perú Es carísimo Porque alejas A las mejores Mentes Políticas De Derecho Constitucional De la posibilidad De estar en el tribunal Entonces esto Creo que ha sido Terrible Y va a seguir Siendo terrible Durante mucho tiempo Y no me refiero Solo a Abogados Litigantes O sea Me refiero Sí Ese es un coso Sin duda Para Sobre todo Profesores universitarios Sí Eso lamentablemente Es algo que ha pasado En varios procesos Abiertos ¿No? Donde Gente de buen nivel Se presenta Y realmente Es maltratada Eso pasaba Por ejemplo También En la elección De la Junta Nacional De Justicia ¿No? Ha pasado también Ahora En elecciones pasadas Del propio tribunal Por ejemplo Hay un tema Que no está resuelto Todavía En este concurso Del TC Que es el tema De las preguntas Que se tienen que hacer En entrevistas personal En un sistema Bien hecho Esto está muy bien diseñado Para que las preguntas Sean Pues idóneas Para conseguir La información Que necesitas Para tomar la decisión Pero si se deja Cada quien Que decida A qué preguntar Después Terminar con preguntas Que no tienen nada Que ver con el cargo ¿No? Cosas como por ejemplo ¿Cuál es tu posición Respecto a Dios? ¿No? Entonces Por decirte Un tipo de preguntas Que puede llegar ¿No? Entonces claro Quizá para Para un puesto En alguna entidad religiosa Eso pueda ser relevante Pero no En un tribunal De El máximo nivel En un país ¿No? Claro Y el problema Es que después ¿Cómo Das puntuación A las respuestas? O sea Los que están Participando En el panel Que entrevistan Tienen que dar Un puntaje a esa persona Por la entrevista Entonces Puede ser Absolutamente Subjetivo De repente La persona El candidato Me dice Mire Yo no creo Que Dios exista Cero Le pongo Yo Porque yo soy Creyente Y mi colega Que es este Ateo Le pone 20 Porque me parece La respuesta Correcta Es absolutamente Subjetivo Exacto Por esa razón También En esos sistemas Bien diseñados Hay criterios Para la calificación Y Se eligen Las preguntas Previamente Hay criterios Para calificar Las respuestas Y después Hay una obligación De Dar razones Sobre por qué Has puesto De calificación Tenemos Eso cierra Un poco Reduce La arbitrariedad Siempre Haber subjetividad En un examen O sea Nosotros Profesores Universitarios Sabemos que Siempre Hay un nivel Mínimo De subjetividad Pero tratamos Reducirlo Al mínimo Estableciendo Objetivos Subjetivos De calificación Esa es la regla De cualquier sistema De este tipo Muy bien Para marzo Abril Entonces Habrá Movimiento Por ahora Solamente Observación Y como Por ejemplo Transparencia De un Panel De interacción De un grupo Organizaciones Que han promovido Un plan Panel Internacional Independiente De observación Del proceso Ahora bien Tenemos elecciones En octubre Ayer estuvimos Con el jefe De la OMP En mayo En mayo Se realizan Internas En todas Las agrupaciones Políticas Que participan No solamente En partidos Nacionales Sino en movimientos Regionales También Actividad De transparencia En ese proceso ¿Cuál será? Empezamos Con la observación De las internas Ya lo hicimos La vez pasada En noviembre Del año Antepasado Y ahora Lo vamos a volver a hacer Ya estamos Coordinando Con las autoridades Para poder participar En ese proceso Porque hay que recordar Que este proceso De internas Está organizado Por la OMP Así que eso Facilita la observación Ahora Sospechamos Que va a pasar De algo similar A la vez pasada En donde muy pocas Personas fueron En esas elecciones internas Los partidos Movilizaron Un grupo muy pequeño De sus militantes Digamos Formalmente inscritos Pero que en las partidas No tienen una vida Muy intensa Al interior del partido Entonces va a haber Seguramente poca asistencia Es el primer paso Luego tenemos Todo un plan Que estamos armando Respecto a Divulgar Las reglas Que van a aplicarse En esta ocasión Y sí estamos Muy interesados En hacer un énfasis En la justicia electoral Porque creo que Ese ha sido Uno de los Digamos Elementos más débiles Que además También explica Lo que pasó después En educación electoral Hemos dado por sentado De que la gente Confía en sus elecciones En sus autoridades Y ya está Pero en verdad Esta última elección Digamos Ha sido muy claro Que la gente No conoce Lo mínimo Básico De las elecciones Y hay que volver Hay que volver Lamentablemente A inicio del siglo XX El siglo XXI Perdón En el siglo XXI Donde volvíamos ¿No? A la democracia Y hay que volver A hacer todo el esfuerzo Educativo Hay que volver a eso Este Es necesario ¿No? Y luego ya viene Otro elemento Que es Ya la observación De la elección nacional ¿No? Nosotros vamos a hacer Observación como Todas las elecciones Esa es una tarea Central en transparencia Están comenzando A aparecer Publicidades De respaldo A candidatos Sí Yo entiendo Que eso está prohibido En este momento ¿Verdad? Uy Es un tema Ese bien Bien Gris ¿Por qué? Ojo que no son Candidatos A nada todavía Porque están Postulando las internas En teoría Están Claro Claro Entonces En la normalidad Nosotros le propusimos A la ONG Que hubiera una Regulación específica En la etapa Predia ¿Ya? Pero no se ha desarrollado Mucho eso Entonces Hay un vacío Inclusive El tema De la rendición De cuentas Sobre gasto De campaña ¿Dónde empieza? Entonces hay una Hay una posición Empieza recién Cuando es candidato A formar en elección Pero nos estamos olvidando Que ahora el sistema Obliga a ser internas ¿No? Y eso implica Que si tú quieres Ser elegido Tendrías que Hacer un poco De campaña antes Eventualmente ¿No? Al menos entre tus Militantes Entonces eso No está No está No está regulado ¿No? Y luego Otro tema es Bueno Aún si Interpretarás De que efectivamente Todo eso No debe hacerse La pregunta es ¿Quién fiscaliza? ¿No? Entonces En teoría Todo el tema De propaganda Y el tema Del financiamiento Para financiar ¿No? Esta propaganda Son del jurado En las elecciones Y de la OMP Respectivamente ¿No? Vamos a ver A ver Si nos dicen ahora Qué piensan hacer En estos tiempos ¿No? Pero ojo Que es un tema nuevo Pasan todas las elecciones Tú recordarás ¿No? Aparecen Los nombres Los apellidos De los candidatos Un año y medio antes Empiezan a aparecer Por todos lados ¿No? Porque es la etapa Digamos De empezar a colocar Algún nombre Dentro del imaginario De la gente Bueno Muy bien Hoy día es Viernes Nos tenemos que Despedir temprano Agradecemos muchísimo A Iván Lanera Con estas Apreciaciones Desde el secretario Ejecutivo De transparencia La semana pasada Nos pasamos muchísimo En la hora El viernes pasado Y nos jalaron las orejas Hoy día nos queremos Portar bien Muy bien Muchísimas gracias A Iván Lanera Por haber estado Con nosotros A ver Nos estamos portando Ejemplarmente hoy día Así es Gracias por estar con nosotros Gracias a todos Gracias a todos Gracias Que el derrame Continúa Y que No hemos tocado Mucho el tema En mi siguiente programa Lo voy a tocar Porque la entrevista De Sansa Gil Era de una primicia Que creo que Batería mucho valor Esta mañana Y el derrame Continúa Y yo no veo Mucha acción O sea El tema De la limpieza Que es lo fundamental Ha generado Enormes Discusiones En las redes sociales Parece ser Que la gente No quiere que se limpie O el gobierno No le pone mucho empeño Tampoco Y yo reitero Conforme pasen las horas Y los días Va a ser peor Y peor Y peor Estas cosas Se tienen que atacar En las primeras 48 horas Nadie te hace caso Bueno Ahí está Van a ver Los resultados Después Pero esto Se tiene que limpiar Se puede limpiar Y se debe limpiar Y urgente Rosa María Urgente Que el petróleo Siga avanzando Por todos Aquí he dado La conclusión Claro Ahora A ver Hay un grupo De gente En redes sociales Muy de izquierda Diría yo De izquierdas En general Que tienen esta idea De vivir Del conflicto ambiental Entonces si tú limpias El conflicto ambiental Desaparece Lamentablemente Y son unos hipócritas Completos Entonces Yo creo que viven de eso Porque no hay otra forma De explicar Por qué se oponen A la limpieza O por qué me insultan Por decir que hay que limpiar O sea Es que viven del conflicto Entonces como no hay conflicto Se acaba la fuente de ingresos ¿No? Porque yo soy Por si acaso A ver Tú y yo somos dueños De Repsol Nos paga Repsol Recibimos propaganda Repsol Repsol me patrocina En fin Ha habido una serie De ataques Muy violentos Muy concretos Algunos Algunos los he denunciado A Twitter Y he tenido mucho éxito Porque han bajado Algunas cosas Así que estoy muy contenta Y muy agradecida A Twitter en este caso Pero este Sí Ataques muy violentos Pero Que creo que dan cuenta De lo que está pasando ¿No? De gente que ha encontrado En esto una oportunidad Lamentablemente De lucrar con la desgracia De lucrar con la desgracia Lamentablemente En fin Nos tenemos que ir a ver Pero el lunes Nos vamos Rosa María Así es Compren el seminario De Hildebrand Y lean la entrevista Que está buenísima Así es que Buenísima Sí Buenísima La entrevista De el señor César Hildebrand Así que a comprar El semanario Y leer completa La entrevista Que va a ser una de las pocas Que va a ofrecer Creo Yo también creo que Después de esa No lo vamos a tener Hay otra más Hay otra más Con el señor Lucar Con Nicolás Lucar Hay otra que ya está grabada Sé que ya está grabada Vamos a ver Vamos a Escucharla con atención También Muy bien Cuídate mucho Rosa María Nos reencontramos El día Buen fin de semana Vámonos todos a misa Chao Chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La sociedad dominica De medios de comunicación Sodomco